Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy he querido subir este vídeo porque hace tan solo unos días salió a la luz una información que según dicen podría ser importante para resolver el caso de Madeleine McCann. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. Una nueva revelación sobre la desaparición de la pequeña Madeleine McCann ha removido todo el rompecabezas del caso. Hay que recordar que Madeleine McCann tenía 3 años cuando en mayo de 2007 durante unas vacaciones desapareció del Ocean Club. La pequeña se alojaba en este complejo hotelero situado en Praia da Luz, Portugal junto a sus padres y sus dos hermanos. Desde entonces han pasado ya 14 años y todavía no se sabe qué sucedió realmente esa noche y qué le ocurrió a la niña a pesar de que su imagen dio la vuelta al mundo. La fiscalía alemana tiene claro quién se la llevó y qué ocurrió con la pequeña. Tal y como declararon hace más de un año, el culpable habría sido Christian Bruckner, un delincuente alemán de 44 años que habría acabado con la vida de la niña. El fiscal Hans Christian Wolters ha revelado en una entrevista la prueba que podría ser concluyente para imputar al principal sospechoso. Muchos se preguntan por qué no le han sentado todavía en el banquillo de los acusados si es tan evidente su implicación en el caso. En primer lugar, el motivo de que vayan tan despacio con la investigación es que el presunto autor de la desaparición de Madeleine no es ahora mismo un peligro para la sociedad, puesto que está en la cárcel cumpliendo condena por otros delitos. Según explicó Wolters, no tienen presión en ese sentido. Prefieren no dejar cabos sueltos porque no se trata solo de acusarlo, quieren hacerlo con la mejor calidad de evidencias posible. Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición. Por otro lado, y como ya he dicho antes, ha revelado la prueba que podría ser concluyente y que es la más importante que están investigando ahora. Se trata de un análisis telefónico que demostraría que Christian Bruckner se encontraba en el Ocean Club en el momento en el que la niña desapareció mientras dormía en su habitación. A eso habría que sumar la confesión que le hizo Bruckner a un amigo. Pruebas de enorme peso, pero que no dejan de ser circunstanciales y no científicas, tal y como explicó el fiscal. Tanto Wolters como todas las personas de su equipo están 100% convencidas de que este individuo fue quien se llevó a la pequeña para posteriormente quitarle la vida. Los indicios que le llevan a asegurar que la niña murió no los ha revelado todavía. Wolters pidió paciencia a los padres de Madeleine y declaró lo siguiente. Personalmente creo que se llegará a una conclusión el próximo año. ¡Suscríbete al canal!